...acto diario también con nuestro móvil desde las calles de la ciudad, en este caso con Diego Domínguez, que está muy cerca aquí en la cooperativa porque justamente hay una reunión importante y hablando también de información y de novedades. ¿Cómo anda Diego? ¿Qué dice? Buen mediodía para ustedes. Hola Hernán, buen mediodía para ustedes, para los televidentes, así es, ya estamos aquí, y nos hemos quedado muy cerca aquí en la cooperativa de Obras y Servicios Públicos porque, bueno, recién nomás, acaban de entrar a una importante reunión las intendentas de Viñó y de CEDER. Y bueno, antes de la reunión aprovechamos para hacerle algunas consultas, obviamente conocer las novedades que tienen estas dos localidades. Y bueno, por el lado de CEDER nos han dejado una primicia, Hernán. Se confirmaron esta mañana dos casos positivos. La intendenta de CEDER lo confirmó en una nota que tenemos ahí para compartir en un momento. Dos nuevos casos positivos en CEDER, todos bien de salud, afortunadamente, lo que suma cuatro casos activos, repetimos, en CEDER. Bueno, así que se han confirmado en la mañana de hoy dos nuevos casos allí en la localidad de CEDER. Esto, para tenerlo en cuenta, también hablando de un informe epidemiológico del fin de semana que ha tenido altibajos en la zona, ¿no? En algunos lugares un poco más, otros menos, pero estamos hablando de que se mantiene en cuanto a este famoso pico que tenemos ahora en nuestra zona, ¿no? Sí, prácticamente es todo el departamento San Justo, Hernán. Ya no hay localidad que no tenga casos. Y bueno, lo que respecta, por lo menos aquí a la Ruta 1 y Ruta 17, la mayoría de los casos, números de una cifra, por suerte, pero siguen muy altos los números activos en las grandes ciudades, ya llegando y superando los 200 casos desde el inicio de la pandemia. Sí, con una lamentable cuarta víctima en la ciudad de Morteros, que bueno, ya lo decíamos esta mañana, integrante de los cristales del Chamamé, bueno, hablando de la encina, por supuesto, esta persona que falleció. Se da a conocer la identidad por justamente la trascendencia que tenía dentro del ambiente artístico, pero es la cuarta víctima en la ciudad de Morteros, ¿no? Si bien falleció en San Francisco. Sí, eso es por ahí el dato llamativo. Las víctimas fatales que tiene la ciudad de Morteros, por ahí, por suerte, diríamos en el resto de las localidades, no hay víctimas fatales, pero bueno, Morteros ya suma la cuarta con COVID, y bueno, ese es el dato triste de la jornada de ayer domingo. Sí, es cierto, es cierto. Aunque, bueno, un dato bueno dentro de la provincia ha bajado el nivel de contagio, por lo menos está en una meseta o en una descendencia, por lo menos, por lo que ha anunciado hoy, se bajó de los mil casos que teníamos diariamente a 800, entre 800 y 850, hay un descenso leve en la provincia, pero descenso, ¿no? Sí, tal cual, más o menos como decíamos recién, en el descenso de algunos casos, sobre todo este amesetamiento que le llaman desde el Ministerio de Salud en la ciudad capital, y bueno, el resto de los casos se está dando ahora en el interior. Veremos hasta cuándo sigue esta meseta, ojalá no vengan picos altos, justo hoy cuando se anunció lo de la temporada turística para la provincia de Córdoba, creo que es una de las primeras provincias que anuncia turismo prácticamente oficial. Ojalá nos acompañe y ojalá llegue la vacuna también y sea un verano lo más normal posible. Esperemos que sí, pero todo depende de nosotros. Ahora, pura y exclusivamente depende de nosotros, Diego, porque ha quedado librado al cuidado de cada uno y para que esto se pueda llevar adelante y para que no tengamos otra vez escalada de casos, depende de cada uno de nosotros. Sí, tal cual, como lo venían diciendo con los controles, también en las diferentes localidades, ya ahora pasa por la responsabilidad individual. Bueno, también lo va a decir Celia Georgis en la nota, era una de las últimas localidades que quedaba por levantar los controles, lo hizo en el día de hoy. Y bueno, como decís Hernán, la responsabilidad individual ahora, notamos que el primer fin de semana sin controles en Brinkman realmente hubo mucho movimiento, se vio mucha gente que vino desde otras ciudades, si bien no está permitido la circulación interdepartamental, sin embargo hubo gente de Córdoba, de Santa Fe, aquí en la ciudad el fin de semana, y gente de Brinkman que se movilizó, sobre todo a lo que es Miramar, que vimos muy mucha gente en el fin de semana. Sí, y amontonadas, ¿no? Compartiendo por allí bebidas y demás, que bueno, es lo no aconsejable, ¿no? Pero bueno, por eso decimos, depende de cada uno. Uno por ahí mirando las historias en las redes sociales ve eso, no es lo más protocolar que digamos, pero bueno, siempre apelando también a Dios que nos cuide y que esto no derive en picos de contagio. Bien. Antes de la nota, ¿tiene algo más para resumir? Bueno, tuvo un fin de semana también que estuvo en la cobertura periodística de un incendio, bueno, ha sido una mañana bastante movida también en lo informativo, digo, ¿no? Sí, con respecto a hoy estuvimos también para compartir una nota que hacíamos esta mañana bien temprano, una nueva cooperativa de trabajo que se va a conformar aquí en nuestra localidad, sería la tercera en esta gestión de Gustavo Tevez, después de la nueva esperanza, después de lo que es la cooperativa textil, vendrá esta cooperativa para lo que es huerta, para lo que es plantines, flores, una derivación, digamos, de lo que es la huerta a manos colectivas, para conformar una cooperativa de trabajo, allí veíamos la capacitación que se tuvo que hacer obviamente vía online, digamos, a distancia, pero así todas las chicas tomaron esta capacitación y un hombre, había un masculino también que será seguramente parte de esta cooperativa, la cual necesita siete socios fundadores y bueno, ya estarían allí designados, pero no quita que en el futuro, si alguien se quiera sumar a alguna de las cooperativas, debe acercarse allí a Desarrollo Social, Hugo Tossolini los va a estar indicando cómo debe proceder. Perfecto, ahí está entonces con lo que fue esta capacitación virtual que se llevó a cabo en el día de hoy. Dentro de las cooperativas que se están armando, bueno, también está la Textil, recordamos que ya tiene más adelantada, ¿no?, la historia, pero bueno, es una buena iniciativa como para que también se cree una fuente laboral. Sí, sí, mucha gente que estaría fuera del sistema laboral convencional, obviamente, por capacidad, por ya por edad, también lo que nos decía el propio Hugo en la nota que hacíamos esta mañana, gente que ya no consigue trabajo en el sector formal, bueno, esto sería una forma de encararla por el lado formal. La cooperativa Textil ya está en marcha, simplemente restan papeles, lo burocrático para la aprobación final y se prevé también otras cooperativas, no va a terminar aquí esto, por lo que adelantaba Hugo Tosolini, se prevé que se formen más cooperativas y puede ser el camino, ¿no?, en el futuro para la inserción laboral de mucha gente. Bien, perfecto. Algo más antes de escuchar a Celia y a ver a Celia Giorgi. Sí, bueno, este calor me hace acordar a lo que fue el viernes a la tarde, el sofocante fuego que había allí en la zona de Cotagaita, algunos habrán seguido nuestra transmisión por las redes sociales del viernes, realmente de mucha proporción, 10 hectáreas aproximadamente se quemaron sembradas con trigo, allí comenzó el fuego, pasaba a las 17 horas, para que te ubiques Hernán, sería atrás de la escuela de Cotagaita, hacia el sur. Y bueno, casi al límite con la fábrica Erick Cotagaita, la secadora de soja. Sí, la secadora de soja. Exacto, hace un tiempo atrás habíamos estado también, habían tenido un pequeño siniestro en esa fábrica. Bueno, todo el fuego rodeó a estas hectáreas, a estas locaciones, muy, muy grandes, realmente decirte que participaron 3 dotaciones de Brickman y se requirió la ayuda de bomberos de Porteña, que llegaron también con 3 dotaciones, el suministro de agua que se hacía permanentemente allí por estar cerca con la fábrica Arla, realmente iban y venían las autobombas para poder abastecerse del líquido, y terminó esto, pasaba las 21 horas, casi 22 horas, cuando pudieron, por suerte, extinguir el fuego y a la noche, obviamente, la lluvia ayudó a calmar, a terminar por extinguir este incendio. Claro, que bueno, se está dando, si bien lo venimos diciendo, por allí se da debido a la sequía, o aquí vemos un sembradío de trigo que ya estaba para cosecha, pero digo, se está dando en estas circunstancias, y bueno, ocasionalmente, aparentemente, uno de los incendios, por ejemplo, sobre Ruta 1, la semana pasada que estuviste descubriendo, fue por una descarga eléctrica, digamos, del cableado, que aparentemente podría haber incendiado, ¿no?, el suelo. Bueno, ¿aquí hay alguna causa que han investigado, o se cree algo sobre esto? Oficialmente no han comunicado nada, pero off the record, la gente de bomberos nos decía, es muy similar a lo que ocurrió aquí en la banquina sobre Ruta 1, yendo para morteros, justo debajo de la línea de cables, que cruza allí el campo, allí se habría iniciado, aprendiendo también por alguna descarga, quizás alguna chispa que cayó, y tomó fuego, obviamente, está todo muy seco, y tomó la dimensión que veíamos. Y también poniendo en riesgo, obviamente, la caza que hay allí en el lugar, y los animales que, bueno, debieron ser corridos hacia otro lugar, por el gran calor que había, incluso un acopio de abejas también, muy cerca, que los bomberos tuvieron que defender, digamos, para que no llegue allí el fuego, una nos dejó un recuerdito, nos venimos con un recuerdo de Cotagaita, una picadura, pero bueno, estaban muy nerviosas las abejas, realmente, no es para menos, ¿no?, con el fuego y el calor tan cerca. Sí, sí, es cierto. Bueno, tenga cuidado usted, no, había un colmenar entonces así, que estaba amenazado por el fuego. Claro, claro, y bueno, no, por suerte no pasó a Mayores, fue el momento nomás, y las pudieron salvar la gente de bomberos, pudieron apagar el fuego antes que llegue justamente al colmenar. Bueno, si lo picaban en la cara, tal vez le daba el mismo resultado que Carlos Menem, ¿se acuerda que las abejas mágicas que le habían picado, lo habían dejado como nuevo en la cara, ¿no? Ah, no, no conocía esa historia. Sí, bueno, está la historia esa, está la historia esa. Bueno, Diego, excelente informe, ¿compartimos la nota con Celia Georgis? Perfecto, vemos la nota que hacíamos recién, no más antes de que ingresen a la reunión aquí en la cooperativa de obra y servicios públicos. Gracias, hasta mañana, que descanse, hasta mañana. Vamos entonces con la intendente de Cever, Celia Georgis. Hasta hoy teníamos dos casos positivos, once aislados, y esta mañana desde el dispensario ya me avisaron que había dos personas más positivas. Así que estaban viendo cuántos aislados iba a haber, que todavía no tengo la cantidad exacta. ¿El estado de salud de estas personas que vieron positivas? No, no, todos bien, todos bien, los que tenemos aislados también están bien de salud, tenemos aislados que son a consecuencia de los positivos, pero que están todos bien de salud. Bien, ¿levantaron también los controles al igual que en las otras localidades? Sí, a partir de hoy levantamos los controles que veníamos llevando a cabo desde abril, siete meses de controles, y bueno, como ya todos los pueblos habían levantado los controles y hay mucho permiso de circulación, así que ya nosotros también tomamos esa medida. ¿Cuál será la tarea ahora para los chicos y para el municipio? Y para los chicos que estaban en los controles son personal municipal que se iban rotando, así que todos siguen trabajando normalmente, y la municipalidad, bueno, lo que nos corresponde a nosotros seguir aconsejando que se cuiden. ¿Con respecto a vivienda y reuniones? Mañana a la noche vamos a llevar a cabo la primera reunión del programa que estamos armando, un programa FOMUBI, y bueno, mañana convocamos a todos los que se han preinscripto, y de ahí surgirá el reglamento para este plan de viviendas. ¿Hay mucha demanda de viviendas en CEDA? Sí, sí, sí. Hay demanda de viviendas sociales, de viviendas como las características de estas que vamos a implementar, así que bueno, de a poco vamos a ir tratando de hacer algunas viviendas. ¿Algo más? ¿Alguna novedad más en CEDA? No, no, no. Tenemos todo en marcha lo que es el predio de la pileta, que estamos preparando para ver si podemos comenzar con natación para los niños, y estamos haciendo una obra ahí para condicionar el lugar. Muchas gracias. Gracias. La palabra entonces de Celia Giorgis, la Intendente de SEVER, con toda la actualidad allí, hablando contigo, Domínguez.